¡Vamos! Me quitas el sol y fijas el aire que debes mirar Quieres pensar pisando a los demás Te sientes de reír y eres solo bufón Eres el huevo en el país de los viejos Con los vales de tu juego Has sembrado la semilla ¡Vamos! ¡Vamos! Estas sonido al fin, con tus manos tocaré al cielo Llegando con tu raíz, hasta el mismo que amor Tú sabías para ti, que es lo que mata sueños Sabes que va muy bien, y ahora el mundo se ve pequeño Aprendiste a subir, subir y subir sin miedo a caer No haces hundir, ahora siempre es el pico Caigo el árbol, para que soñaba, ha sembrado, ha sembrado Has conseguido al fin, con tus manos tocaré al cielo Llegando con tu raíz, hasta el mismo que amor Tú sabías para mí, que es lo que mata sueños Sabes que va muy bien, y ahora el mundo se ve pequeño No haces, no haces, no haces, no haces No haces, no haces, no haces, no haces, no haces 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 No sabrás para mí un reino que mata a ser yo Sabes que va muy bien, que ahora el mundo se repete yo Gracias